El Instituto Nacional Electoral de Morena El documento da cuenta de que el fideicomiso se conformó el 25 de septiembre de 2017 y destaca la participación de militantes de alto perfil, algunos de los cuales tienen vínculos con el fundador del partido y hoy virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, o incluso fueron postulados este año a cargos de elección popular. ¿Qué son los donantes en el listado? El Instituto Nacional Electoral de Morena 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 violó la ley pues no informó de la constitución del fideicomiso. El fideicomiso en los cinco días posteriores a que el contrato se firmó. En contraparte, Morena asegura que no incurrió en irregularidades pues, entre otras cosas, argumenta que se trata de un fideicomiso privado. ¿Y la aportación de AMLO? La noche del jueves, al insistir en su defensa del fideicomiso, López Obrador aseguró que él mismo donó 500 mil pesos a este quema, producto de lo que recibe de ganancias por las regalías de sus libros. Sin embargo, el informe del INE no menciona una aportación de este tipo. En su declaración 3 de 3, López Obrador reporta un ingreso anual de 600 mil, derivado de su sueldo como dirigente partidista, aunque no detalla cuánto obtiene de regalías. Otros detalles además de los 44.4 millones de pesos en depósitos en efectivo, el fideicomiso recibió 19.2 millones en transferencias electrónicas y 14.7 millones en depósitos en cheques de caja. El INE da cuenta de 453 mil transferencias en 2.155 operaciones bancarias. Las personas que participaron en la Constitución fueron Austreberta Maldonado Gallegos, Julio Scherer Ibarra, Laura Esquivel, Jesúsa Rodríguez, Pedro Miguel y Bernardo Batis. El INE asegura que es imposible rastrear estos recursos, aunque Morena ha dicho que cuenta con información verificada y con firmas de los beneficiarios de los apoyos. Según el partido, estos no los puede hacer públicos porque debe proteger los datos personales de los ciudadanos que fueron apoyados. Por lo que hace a los egresos, el destino final de los mismos no pudo ser rastreado, pues al convertirse en dinero en efectivo por personas vinculadas a Morena, quienes tuvieron su control, se hace inviable para esta autoridad conocer fehacientemente en qué fueron utilizados, refiere el árbitro electoral. Más noticias en MS y en empresarios de Veracruz exigen a Yunes frenar la inseguridad. Video de Excelsior Haz Click para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Lo último, sismo de magnitud 5.9 en Oahuapan, Oaxaca. El Servicio Sismológico Nacional informó que esta mañana se registró un sismo de magnitud preliminar 5.9 en Oahuapan de León, Oaxaca. Para más información entra, http 2.1.1.1.1.2.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.x. Hasta ahora, en la CDMX por el sismo de 5.9 grados no se reportan personas lesionadas o afectaciones materiales en Oaxaca y la Ciudad de México, donde se percibió el sismo de 5.9 grados con epicentro a 9 kilómetros al noroeste de Bajuapan de León, Oaxaca. Para más información entra www.youtube.com.excelcior.excelcior daños mínimos en Oaxaca tras el sismo de 5.9 grados. La Coordinación Estatal de Protección Civil, CEPCO, reportó daños mínimos, luego de realizar el primer monitoreo por el sismo de magnitud 5.9 grados, con epicentro en el municipio de Bajuapan de León, en la región mixteca. INVCP, Excelsior 1 cancelar 00238 Configuración desactivado HDHQS de los empresarios de Veracruz exigen ayunes frenar la inseguridad Empresarios de Veracruz exigen ayunes frenar la inseguridad Excelsior Ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar próximamente lo último, sismo de magnitud 5.9 en Oaxaca, Excelsior 2.24 saldo blanco. Hasta ahora, en la CDMX por el sismo de 5.9 grados Excelsior 5.47 daños mínimos en Oaxaca tras el sismo de 5.9 grados Excelsior 239 daños mínimos en Oaxaca de León, Oaxaca, por sismo de 5.9 grados Excelsior 239 El becenado rendirá homenaje a, atletas de los Jó de 1968 Excelsior 1.3 El discurso de Obama que nos da esperanza, UF Post México Excelsior 2.38 Como eliminar el zarro de los dientes en 5 minutos Excelsior 0.31 Tráiler en viste vehículo en la colonia Peralville Excelsior 2.37 Enfrentamiento entre campesinos en Oaxaca Deja 13 personas muertas Excelsior 2.33 Caldo de cultivo El imperial, un semillero del rock Excelsior 25.18 In entrega constancias de mayoría diputados Excelsior 3.44 Diputados salientes recibirán 900.000 pesos por salario y otras prestaciones Excelsior 1.14 O alerta a sus ciudadanos de no viajar a 5 estados de México Excelsior 1.14 Vecinos piden incluir reordenamiento de Eje 20 Sur en mesas de transición Excelsior 3.16 CDMX creará grupo para combatir el narcomenudeo Excelsior 1.30 y 13 Desploma aeronave de la Sedena en Oaxaca Excelsior 0.56 Siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y síguenos Siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y síguenos